Mirar aquí, sacrificio duro Y como recordarte ahora Yo soy una señora De una conducta, de un chavo, de una vida Yo soy una señora Luchando y perdiendo la tierra que se hace en mi vida Oh no Oh no ¡Aquí está! ¡Aquí está! Luchando, sentimientos Me quería solo para un día Me felicito en su desagamiento Si pensaba en mí Me quería Me quería Si pensaste con mi vida En tu vida Fue una brilla en la ventura Mi historia sola Y creí en la ventura Soy de otro como fui de ti Y olvidarte a tu madre No quiero recordarte ahora Yo soy una señora De una conducta, de un chavo, de una vida Soy una señora Luchando y perdiendo la tierra que se hace en mi vida Soy una señora De una conducta, de un chavo, de una vida Oh no De una conducta, de un chavo, de una vida El chavo, de una vida Se hace en mi vida Oh no No quiero recordarte ahora No soy una señora No soy una señora No soy una señora ¡Gracias!